Policía Nacional Civil de El Salvador presentó las fotos y los datos de los 100 delincuentes más buscados de ese país, acusados de delitos graves. 123 corresponden al delito de homicidio, 15 al delito de extorsión, 11 a los delitos de actos de terrorismo, 67 de organizaciones terroristas, 69 agrupaciones ilícitas, tenencia de armas de fuego, 6, robo agravado, 12 y otros delitos, 61, para un total de 364 delitos. Dentro de los 100 más buscados también aparecen líderes de varas y pandillas. Dentro de estos 100 más buscados se encuentran 59 cabecillas, 5 ranfleros, 11 corredores y 43 palabreros, gatilleros 7, soldados 3 y pandilleros 31. 65 corresponden a la pandilla MS y 35 corresponden a la pandilla 18. En las redes sociales serán publicados los retratos y las instituciones y comandos también tendrán a disposición la información. La intención es divulgar la información y sus respectivos rostros para que la ciudadanía pueda reconocer a los 100 delincuentes más buscados del Salvador y dar información de su paradero.